Según el mayor Carlos Ardila Pérez, comandante del segundo distrito del Magdalena Medio, ya se están haciendo las respectivas investigaciones para dar con los responsables de este móvil que enluta a una familia porteña. En cuanto al balance de convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Puerto Berrío, tenemos para informar que en primera instancia se nos presenta un caso lamentable en donde un joven de 25 años pierde la vida producto de unas heridas por arma blanca. En un callejón del barrio Pueblo Nuevo se acercan dos sujetos y sin mediar palabras lo agreden en varias oportunidades causándole heridas de gravedad. Fue remitido a la ciudad de Medellín y alrededor de las 12 de la noche del día domingo se generó esa trágica noticia del fallecimiento de este joven. La Policía Nacional, en cabeza de la Sijín y de Inteligencia, están adelantando todas las labores investigativas para establecer tanto los móviles de los hechos, es decir, por qué se presentaron y para identificar plenamente y dar con la captura de los dos agresores. El comandante también entregó un balance de los operativos realizados este fin de semana a los diferentes establecimientos como bares y discotecas, una actividad que se realizó en conjunto con la Administración Municipal. Quiero señalarles también que en el tema de la apertura de los establecimientos abiertos al público estuvimos acompañados por la primera autoridad del municipio, el señor alcalde junto con el secretario de Salud y otros funcionarios de la alcaldía acompañaron a la Policía Nacional hasta las horas del cierre de establecimientos sobre la una y media de la mañana para establecer primero el aforo de las personas que estuvieran al interior del mismo que se cumplieran los protocolos de bioseguridad, realizándole el llamado a varios establecimientos que no estaban cumpliéndole el aforo, advirtiéndole que si no se solucionaba este llamado a atención pues la policía entraría a imponer una orden de comparendo. Es un llamado a las personas para que evitemos este tipo de aglomeraciones, evidenciamos de que a pesar que se cumple el aforo, también es un poco difícil que se incumplan los protocolos de bioseguridad, personas en un recinto ingiriendo bebidas alcohólicas, riéndose, gritando, cantando. Eso se presenta una amenaza latente para que las cifras de incremento de COVID-19 en el municipio de Puerto de Río las próximas semanas tengamos que enfrentarnos a una cifra en incremento.